Cascabel, Cascabel Cascabel, Cascabel, música de amor Dulces horas, gratas horas, juventud en flor Cascabel, Cascabel, tan sentimental No seas eso, Cascabel, de repiquetear Un día o dos atrás, la historia que voy a contar Salí a dar un paseo en la nieve y me caí de espaldas Un señor que iba a mi lado en un trineo abierto Él se río de mí y luego se marchó Cascabel, Cascabel, música de amor Dulces horas, gratas horas, juventud en flor Cascabel, Cascabel, tan sentimental No seas eso, Cascabel, de repiquetear